Hey Marquillo te tiras fotos Si amiguito, y bonita que la like A cuantos te van a cobrar gratis? No amiguito, a cuarenta Por laigo mas de fotos Estas fotos van a querer profesional, profesional Blanca, se vuestras que voy a trabajar Sonríe Hey Marquillo, por eso es que me voy a tirar las fotos bonitas Y eso amiguito, que ahora estamos empezando Pose otra pose, todo bien Hey, pues están quedando lindas Marquillo, te voy a dar mi mejor pose Ja 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 Pero no quieres laiga y fotos Dialo Marquillo, la dañaste Dialo amiguito Marquillo no era así el trato, era mi que tu me tenias que tirar fotos No era a ti, me dejó así el Tu estas metiendo a cuenta para no tirarme mas fotos Donde le hicieron fotos? Aquí, yo soy el mejor macarógrafo Y tu tiras la foto bonita Pero claro, mira Pero yo salí bica Bueno, esa es la mejor foto que tu te vas a tirar en tu vida Tírame tres para que no salga bica Esta bien, puesta la biquicleta Esta bien Te voy a dar la mejor foto Posta Otra foto Posta más bonita ahora Y pues y que tan cerca Es porque que eres bonita Yo para que seas la bonita Tu vas a salir bonitísima, sonríe Puesta triste ahora Ahora es enojada Y cuando tu vas a terminar Nada más falta 140 Ay no, ay no Yo no quiero más fotos Nada más de la que te tiraste Mira Te estan gustando la foto Y que foto fue que tu me tiraste? Ah, la que tu me dijiste Me quieres? Me vayas a mi de ahí Amiguita, me paga despues Una de la que yo te puedo pagar Abunda la caca Eh eh Fuerte cuando te de Posa Posa Ah no, no, me vire, me vire Posa Posa así Maikila, te voy a dejarme Te voy a dejarme Hola, que haces? Posa 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 Eso no me lo esperaba Maikila, retra de cámara Bailada